Tus ojos se cruzaron con los míos Sentí un flechazo de esos raros del destino Y una mañana muy temprano me desperté con un suspiro Había soñado que tu cuerpo se fundía con el mío Y tú puedes hacer como que no lo ves Puedes negarlo también Puedes seguir con tu vida Yo seguiré con la mía Puedes decir que tienes miedo Yo tengo miedo también Puedes pensar que fue casualidad Pero yo te diré la verdad Pero yo te diré la verdad Seguir en un buen tiempo Pero yo te diré la verdad Y 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 te diré la verdad